Más de un millar de alumnos han comenzado las clases en la Escuela Universitaria de Osuna. Tras el periodo vacacional, el histórico y emblemático edificio de la Universidad de Osuna, uno de los más antiguos centros de saber en nuestro país, abría sus puertas para volver a cobrar vida, con la acogida y bienvenida a los nuevos alumnos que se mezclaban con los de cursos superiores. Con toda normalidad, ya tuvimos la presentación de todos los cursos, dimos las bienvenidas a los alumnos que se incorporan este año, de nuevo con nosotros. Tuvimos unas sesiones de acogida, orientación, nos gusta siempre recibir a los alumnos, darles la calurosa bienvenida, pero también orientarles y darles la información que necesitan para andar por casa en los primeros días, y eso anduvimos ayer. Un nuevo curso académico en el que se han matriculado unos 400 nuevos alumnos y que goza de los grados de Relaciones Laborales, Finanzas y Contabilidad, de Enfermería, Educación Infantil y Fisioterapia, más el Máster Universitario de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y que hacen de la Escuela Universitaria de Osuna faro educativo en la Sierra Sur y en la provincia de Sevilla, con más de 1.300 alumnos poblando sus aulas. Calculamos que en torno a 400 alumnos o así, seguimos con la marcha ascendente en el número de alumnos, este año se incorpora el tercer curso de Educación Infantil, como novedad, y bueno, pues el resto de alumnados sigue siendo el mismo, por lo que actualmente yo calculo que en torno a 1.300 alumnos aproximadamente andarán ya por aquí. Un inicio del curso académico que traerá consigo un año más una nueva edición de los cursos de verano que tratarán temas de una amplia diversidad y que contarán con la presencia de importantes ponentes y colaboradores. Empiezan nuestros tradicionales cursos de verano, va a haber una oferta formativa también importante, acudirán personas del mundo académico, del mundo de la judicatura, ya casi son de nuestra casa igualmente, pero son gente muy valiosa y tendrán una buena acogida seguramente. En estos últimos días, el Conservatorio Profesional y Elemental de Música de Osuna también ha comenzado el curso con 350 alumnos y un total de 26 profesores que imparten casi todas las especialidades musicales y con una participación de alumnos de nuestra localidad de un 75%, una clara apuesta del Ayuntamiento de Osuna por la formación musical y que también es todo un ejemplo a nivel comarcal y provincial. Gracias. Gracias.